Joder, va corriendo por ella, eh Eso no puedo fallar, tío Joder, tío Hostia, tío Es que mira lo que viene aquí, eh Tú mira, tú mira la peña Tú mira la peña que viene aquí, tío Mierda Creo que solo queda este, me parece Mejor Mejor El rollo era lo que hablábamos antes, tío Hay que acabar rápido con el de arriba Para que no se... Para que no se buffen, tío Hay que acabar rápido con el de arriba Para que no se buffen, tío Es que si se buffan, ya no puedes con ellos, tío Vale, hay un medallón por aquí Aquí Es que si no... Vamos, se buffan, tío Y ya empiezan a... Vamos, a emocionarse Y se monta aquí una Que parecen dos Ahora fue easy peasy Va Estupendo Y si le estirabas una cegadora Es que para eso Hay que tener cegadoras Si no tienes cegadoras No puedes tirar cegadoras Lógicamente Si no tienes cegadoras No puedes tirar cegadoras Y el lanzacohetes Estará en su casa No sé No sé Eso es para los que tienen dinero Lanzacohetes Lanzacohetes Me pedís mucho, tío Eso sí vale Vale 160.000 pavos Mira, hay aquí una Mira, hay una bitch Sí, vale 160.000 pavos, tío 160.000 Cuesta ¿Qué pensáis? Que cuesta 30 Como... ¿Cuánto era? 30 o 60 Como en el original Aquí, hostias Hostias Sí, en el original En el original Está en la zona De la cúpula de cristal Hay uno Pero aquí no Aquí no Sí, sí Sí, sí Lo sé Yo terminé el juego Hace unas semanas Sé 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 lo Sé lo que comentáis Lo que me comentáis Pero aquí Cuesta Cuesta un riñón Aquí cuesta Si no me equivoco 130.000 O 160.000 Me parece Si no me equivoco Pero qué optimista Un tesoro 160 Madre mía No he visto No he visto yo 160.000 en la vida Julio ¿Cuándo arriba a casa? ¿Cuándo arriba a casa? Granada de gran potencia Granada de gran potencia Granada de gran potencia Hostias Ni idea Laza cohetes Puede ser que lo necesites Para algún boss Te ahorraría muchas Ya, pero no es que no quiera A ver, entendedme Lo decís como es que Como que Como que no Como si fuera decisión mía No es decisión mía Es simplemente que Que tiene un precio Y si no lo tienes la pasta No lo usas Estás en medio No dejan de venir Joder No, no Es que no es opción No es opción No es opción No es opción mía Quiero decir No es que no quiera Es que, tío Ahora mismo No es viable No es viable Vale Vale ¿Te hubiese gustado Ser poli? A mí No No, no Que va, que va No, no No tengo ningún tipo No, no No tengo ningún tipo De... Que va Eso hay que tener Atrás Joder Leon Que fácil lo haces Hermano De verdad Ah, ahora es la parte Es la parte de... Es la parte de Ashley, ¿no? No voy a huir Sí, Ashley huye Por Dios Molina Terminamos otro capítulo No, rescata a Leon Joder Buah, miedo me da mi Ashley, tío Miedo me da mi Ashley, eh Os lo digo A ver A ver cómo va la parte de Ashley Tengo curiosidad, tío Ah, puedes iluminar Sección Vamos, Ashley Confiamos en ti Bueno Uff Uff Dios No esperaba eso, papá No esperaba eso, eh Os lo digo Los ancestros aquí Y hacen Responden a la hora adecuada Si la bendición del señor Es lo que buscas Muestra tu coraje Y no temas a la oscuridad Si ¿Qué cojones? Hostia, tío Metí las siete, tío Metí nueve, ocho, siete, tío No sé qué cojones acaba de pasar Vale, acaba de ser Pura folla, os digo Pura folla, no penséis que A ver De verdad, people Ni zorra Ni zorra, ni zorra Me refiero Tío, es que igual no tengo que ir por aquí Es que yo creo que tendría que venir por aquí Porque esto no tendría que haberlo abierto ahora ¿Entendéis lo que quiero decir? Quiero decir, esa sección No tendría que hacerla ahora, tío Porque Eso lo ha abierto de folla, tío ¿Entendéis? Yo en principio creo que tendría que venir por aquí Porque yo, tío, es que No sé, tío Yo voy a tirar por aquí No sé Voy a tirar por aquí Eh, Wesley Muchísimas gracias por ese Prime Muy agradecido Muchas gracias Pues es Son las siete Amigos Os digo Bueno Son las siete Ocho menos veinte Pero Pero quiero decirte Que la movida Es el número siete El número Bueno, la siete Vamos Dime los números De un millón El cuatro A ver Que yo estoy avanzando En plan loco Ya os digo No tengo muy claro Lo que estoy haciendo Solamente estoy avanzando No estoy haciendo nada Ya ves Ah, mira Aquí está también Así O sea que aquí vamos a poder Venir con Leon, tío Hay algo moviéndose aquí abajo Que da un mal rollo Iluminar Ah, claro Los para la luz Claro, tío Claro No recordáis Hostia Esta Pero cierra Ay, virgencita Ay, Ashley Me das una ansiedad, hija Me das Me das Me das una ansiedad, hija Pensar ¿Estás bien? Aguanta Pensaré en algo Pensar Ashley La insignia La llave para ser Este maldito lugar Es la insignia De la familia Salazar Para encontrarla Debo ir a donde me está El mausoleo subterráneo Odio espiadoso Aplica tu justicia divina A ese malvado ladrón El inmundo monstruo Llamado Ramón Salazar Que tu luz azul sea bendecida Y que sirva para proteger A tu siempre Ferviente Siervo Perdón Joder Es que Es que llevo los Es que llevo los Estos Los Brackets, tío Y joder Y leo fatal Perdóname Y leo Y leo muy mal, amigos Disculpadme Vale, aquí hay otro A ver, siete Son las siete, tío No transcrita Siete Es que arriba metí Es que arriba metí Arriba metí Las nueve Las ocho Y las siete Pero por meterla Como podía haber puesto Las cinco y cuarto, tío Las siete, tío Hostia puta, tío Vaya locura, tío Vaya Jartada, tío Bueno, alguna vez me tiene pasado De probar movidas No sé exactamente dónde Pero me acuerdo que alguna vez Me pasó El rollo, tío ¿Cómo que sin prisas? Un normal Vale Vale, aquí no es Hostia, cago Obvio da esta movida Eh, ¿por qué estoy aquí otra vez? ¿Hubo? ¿Por qué estoy aquí otra vez, tío? No tenía que haber estado aquí Brad, muchísimas gracias Compi, gracias No, no es aquí, tío No, no es aquí ¿Por qué me metí aquí, tío? No, no es aquí No mires atrás No mires atrás Aquí 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 Es que esta estaba abierta De antes Gracias, Tereso Muchas gracias Muy, muy agradecido Gracias por esa suscripción Ashley La concha de la lora Buah Pues aquí ¿Ahora qué, tío? Vale ¿Pero cuántas hay aquí? A ver Una Una Dos Hay cuatro Una Una Dos Creo que hay que encenderlas todas Tío Son cuatro Ya Ya basta Ya está No te acerques Ya está Ya está Ahí no pueden pasar Ahí no pueden pasar Está la luz ahí No pueden pasar No me ¿Qué coño? ¡No! ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡Otra vez! ¡Me estoy cansando! ¡Joy! ¡Qué padre que te vienen a meter una paliza! ¡Te vienen a meter una paliza aquí! ¡Pero te vamos a reventar! ¡Te vamos a reventar entre todos! ¡Ah! ¡Ah! Vale, creo que me he equivocado Me he equivocado Aquí Es esta Vale Vale, pues si hubieras Si hubieras Si hubiéramos bajado Bajas directamente a coger esto, tío Pero claro, no puedes hacerlo Porque no llevas el tema Claro, no podrías hacerlo No podrías hacerlo Porque No tendríamos el candil Entonces no te vale para nada, realmente No trabajas nada ¿Qué tal cena, guapa? Aquí estamos Sufriendo Pero pasándolo bien, que es lo importante ¿Puedes saltar? Confía en mí Sí Eso creo Claro Claro, y ahora Y ahora Terminamos capítulo Terminamos el capítulo 9 Y empezamos el 10 Y ahora toca Salir Ahora queda Parte de Claro, de este, tío De este No parado en secuestrarla Sí Bueno ¿Qué hay del ámbar? Perdón Aún nada Pero Mi ayudante Sí que ha estado Bastante ocupado Todo saldrá según el plan Confío en que Podrás controlar A tu sabueso Es buen chico Predecible Bien Haz lo que quieras Pero no te quejes Si al final Te muerde Joder, qué guapa Aida El modelo de Aida Wong Es increíble, tío Leon ¿Has cambiado de opinión? Aida Asumiendo que no Tengo un consejo Se va a celebrar Algo importante En el salón del trono Ser niñera es duro, eh Eh, Aida Aida Perfecto Capítulo 10 Vale, pues tenemos que Gran salón Biblioteca Tesoro Inaccesible Salón Comedor Patio Bien ¿Dónde está nuestro destino? No lo veo ahora mismo No veo el destino Ahora mismo, tío No lo veo, tío Ahora mismo, la verdad Sinceramente Como siempre Vale, lo que sí Vale, creo que sí Voy a poder entregar Medallones azules Este ya está hecho Ah, petición de derrota a la manzana Menace eminente Casa del alcaide Recompensa Ah, mira Ese no me di cuenta, tío Gran salón Vale, nos falta una aquí Que está en la armería Vale Aquí Hay campaña con ellos Si terminas el juego Creo que va a salir Creo que va a salir En abril No En abril no En abril sale mercenarios Si no me equivoco Deseame suerte que tengo Entrevista de trabajo Binair Un abrazo Vale, te va a ir estupendo Ya verás Te va a ir crema Y cuando vuelvas Vas a decir Tengo trabajo Y nos vas a hacer muy felices a todos O sea que estoy seguro De que te va a ir todo De fábula Gran salón Biblioteca ¿Dónde está la biblioteca? ¿Papá? Hacia aquí Te va a ir de lujo Ya verás ¿Qué tal, Luchini? Petición de rata Almenace eminente En mausoleo Busca a lo invalente Que se atreve a caer Ese caballero monstruoso Vamos Sudo terriblemente De gastarme ahora Sudo terriblemente De gastarme Las poquitas cosas Que tengo Enchuminadas Papá Papá Sudo horriblemente Te lo digo Estoy guapo Para andar gastando Mierdas Ahora Sí señor Sí señor Sois amor Muy bien Chicos Muy bien Sí señor Gente molona Munición de rifle Munición de subfusil Vale ¿Esperación John Wick 4? Sí La veré Quiero decir La veré Seguro Vamos Seguro Pero 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 no sé cuándo Ah Es la sección De la biblioteca Hostia Pero cuidado Aquí no nos revientan Los colegas Aquí no nos crujen Los colegas Vale Vamos a probar Vamos a probar Ey Mírala A ti veníamos buscándote ¿Dónde se fue? Aquí estás Ven aquí Ven aquí El auténtico enemigo La rata Joder no veo Es que además con la linterna No se ve una mierda La pierdes en un segundo ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está tío? Me cae Lo oigo por la pared Mica Se mueve Se mueve Mica La escuchas por la pared Tío Hostia Que bueno O sea que random Aparece ¿Cómo va esto? Eh Me está troleando La rata El gran enemigo La rata Tío Es que luego Desaparece Mira ahí viene Nuestro enemigo ¿Qué es lo que más te llevó? Matar la rata A ver Mídele 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 Es que luego no sé A dónde se mete A ver No ver una mierda No ayuda Tío Que me lleva 5-0 La puñetera rata Tío 5-0 Me lleva Tío Metí un 5-0 Aquí que ni la vi Chaval Bueno Me acaba de hacer Una 12-13 La rata Tío Pero Puedo Tampoco Broma Qué lamentable 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 Grande lío Cogiendo ahí Ya tienes para unos flashes Miedo Miedo Me da a mí Estos Que están ahí Tío Además El tesoro Este No puedo Cogerlo Bueno Es que yo venía Por lo de la rata Realmente Es que ese tesoro Pone Tesoro Inaccesible O sea que quiere decir Que no puedo Cogerlo Necesitaré A Ashley Bueno Qué tío Podré matar a la rata Venga Ya está Tío Ya está Me debes Una puñetera Bala Me debes Una puñetera Bala Ya está Amigos Ya está La inteligencia Ha ganado A la velocidad La inteligencia Humana Ha ganado A la A la velocidad Animal Tal cual Amigos Es así Es así Control de plagas Vale Pues tenemos que Pillar Creo que Esta y esta ¿Qué pasa Lewis Una petición Una petición Menos Completada Bien Hecho Has demostrado Toda Tu valía Uh 15 Uh 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 Vamos a coger Vamos a coger La culata De la TMP Y el Cáliz La culata Y el Cáliz Avísanos Cuando hayas Hecho Espacio Esto te ayudará A ponerlos En su sitio Con esto No habrá Errores Cállate Anda Truán Que me tienes Frito Venga Metemos ahí Una Bueno Bienvenido Vender Diamante Amarillo Nada Comprar Uh La Striker La Striker Papá Vale Metemos la Esta A ver Cuando me dan Por la otra Tengo por aquí Alguna que otra Rareza Forastero Joder La antidisturbios Y voy a comprar La Striker Que no sé Si voy a poder Llevarla Ahora Esa es otra Tío Tengo que hacer hueco Tío No te mate Bienvenido Joyas Gracias Eh Un placer Vuelve Cuando Bienvenido Tengo algo Nuevo Para ti Verás Fuegos Artificiales Cuando dispares Con esto En rápida Sucesión No siempre Tengo eso En stock Forastero Un arma Bien ajustada Puede compensar Por la falta De habilidad Amigo Y De momento Lo dejamos así De momento Lo dejamos así De momento La cosa va así ¿No os parece? Yo creo que sí Me parece que ve guay Vale Una cosa Estaba haciendo pis Y me acordé Una cosa Miramos a ver Las mejoras De Joder Qué caras Tío 25 Y recarga Tío Chico Gamer Gracias Gracias Por tu prime Muchísimas gracias Amigo Gracias Muy agradecido Voy a meter Potencia Y recarga Un momento así Está cara la cosa Vale Bueno A ver Tenemos que ir Hacia acá Ahora Bien Pues entonces Esto sería Gran salón Y para adelante ¿Cómo se vería Con el croma? Pues como siempre Se ha visto El croma Lo hemos usado Un montón De años Te sigo desde YouTube Los mejores En gameplay Juegos Abrazos De Uruguay Muchísimas gracias Eres tú Rami Que me ves Con buenos ojos Amigo Eres tú Que me ves Con buenos ojos Muchísimas gracias Por tus palabras Y por el cariño Un abrazo fuerte Ostras Ya sé La parte Que llega Ahora Los bichos El nido De bichos Joder Si primero hablo Los bichos Tío Que tal Anfe Soy José Manuel De Facebook Si me recuerdas Queja tal José ¿Cómo estás Compi? Un abrazo fuerte Suelta Suelta Bien Te sigamos De que Rizing Interes Es un Máquina Gracias Code Muchísimas gracias Oye Me vais a sacar Los colores Sois gente Demasiado guay Sois gente Demasiado guay Muchísimas gracias Gracias a todos Por el cariño Muchísimas gracias Cartuchos de escopeta Que los recibo Con los brazos abiertos Madre mía Existen los sprites De primeros auxilios Existen Te sigo desde YouTube Gracias Muchísimas gracias Gracias Jungler Existen tío Madre mía Me acabo de quedar Loquísimo Pensé que era Pensé que era Un mito Lo de Pensé que era Un mito Lo de Lo de los Los Sprites Odio Los mosquitos A mi también No tanto como No tanto como No te pican Tanto como a mi Pao Te lo aseguro Julio Dos años desde mi despertar Dos años desde mi despertar Dos Ramón me ha encomendado la honorable tarea de solventar los defectos de nuestra forma humana Con el fin de encontrar la perfección observada en nuestros humanos artrópodos A esta causa dedicaré mi vida y jamás conoceré el arrepentimiento Enero Cuatro años desde mi despertar Mis esfuerzos para transferir el líquido negro al cuerpo se acercan al precipicio del éxito El vientre es la clave Un alma pura es la clave para obtener un sujeto altamente maleable y adaptativo Enero Seis años desde mi despertar He bautizado a estos ejemplares sagrados Criados en el vientre de las palabras De las elegidas Como U2 Llevarán el prestigio del nombre de mi familia como si hubieran nacido de mi propia carne Los U2 ya casi tienen el tamaño de un humano Y siguen alimentándose y multiplicándose He creado con éxito una nueva especie Dos Ramón ha reconocido en mi esfuerzo y me ha bendecido con los elogios Ha referido al U2 como novistador Es decir, lo novisto Se me ha comunicado que su santidad el mismísimo losadre ha expresado su respeto por mi labor Que extraordinario honor Ni siquiera puedo poner mi pluma a través de mis lágrimas Isidro Uriarte Talavera El bueno de Isidro No se emocione El spray es para el pelo El spray es para el pelito Vale, y esta es la parte del nido Bueno Vamos allá Matar bichos A matar bichos toca Ahí hay un tesoro Joder, sería estupendo darle Darle Sería estupendo darle a alguno Si eso Estaría muy bien darle a alguno Deberías llamar a una fumigadora What the fuck Y esa broma Deberías llamar a una fumigadora Acaba de decir No me fastidies Deberías de llamar a una fumigadora Acaba de decir Deberías de llamar a una fumigadora A ver A ver campeón ¿Cómo te explico esto? Ojo con el humor Ojo con el humor Ojo con el humor No me fastidies No me fastidies A ver campeón No me fastidies No me fastidies Lo debo ¿Cómo te explico esto? No me fastidies No me fastidies Me han roido en estos bichos, tío Llegó Don Comedia, amigos Uh, cuidado Vaya parrecito que te acabas de comer, eh, bebé Llegó Don Comedia, amigos Joder Hostia, Leon, tío Ha llegado, ha llegado Don Comedia Ay, Dios mío Joder, Leon, estás desatado, hermano Ey Dice, llevábamos tres días sin reírnos, ahora son cuatro Gracias a Leon Ey, 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 ey ¿Qué hacen con los dineros el bicho? Pues no me queda claro, ahora Buena pregunta, ahora Es una grandísima pregunta Lo mejor es cómo explotan, tío Explotan como puñeteras palomitas, tío Explotan como puñeteras palomitas, tío Hostia, vaya bofetón Vaya patada voladora Que me metió el bicho este, ahora Oye, bro A ver Los oigo por encima, tío Deben estar por aquí encima Está claro que el humor El humor no es lo de Leon, eh Clarísimamente Vaya, hombre Acabo de perder ahí dinero, vago Está claro que el humor no es lo de Leon Llegó Don Comedia Mierda Hombre, sí Ibas a meterme Ibas a hacerme la mierda esa que hacíais en el original Hostias Porque te echaban ¿Recordáis que te echaban como Vomitaban Te vomitaban en la boca, tío ¿Recordáis? ¡Ay, papá! Pues no os veo, tío Vale, una hierba verde Bueno Era ácido, sí Te tiraban Sí, sí Un asco, tío Te regurgitaban algo Era rollo la mosca ¿Visteis la mosca? Era un poco así Te vomitaba, tío ¿Sabéis por qué es? Bueno, si visteis la mosca lo sabéis Quiero decir La mosca Las moscas No tienen No tienen boca Ni tienen Bueno, no tienen boca Realmente no tienen No tienen dientes ni boca para comer Entonces lo que hacen es Echan Regurgitan como una especie de ácido Disuelven la comida Y luego con una especie de trompa Que tiene un nombre Pero no recuerdo Chupan ese líquido, tío Esa baba ¿Sabéis? Es un asco Es un puñetero asco Es un puñetero asco Hay cosa No hay cosa más asquerosa Que saber cómo come una mosca, tío Pues imaginaos cuando come mierda ¿Sabéis? Imaginaos Un buen zurullo La mosca Encima Vomitando Y bebiéndose la mezcla Papá ¿Tenías que explicarlo? Sí Es divertido Es guay Es guay No me podéis negar que es guay Uy, me dio hambre Qué rico, papá ¡Qué sabroso! Sí, tenía que decirlo Sí, claro Lógicamente Vale Que aproveche el café No, no A mí no me da asco Yo Mira, estoy pensando ahora En el zurullo Las moscas Y mira Así Así suena Así suena cuando lo hace una mosca Lo que pasa es que es tan pequeña Que no se escucha Pero lo hace así Y es caca Es caldito de mosca Bueno, Lighting Soy así Soy un hombre muy completo Ya me conoces Soy un tío muy completo Soy un tío Soy un tío muy completo Bueno, bueno, bueno Relájate Bra No, no Esto tengo que dejarlo Voy a tomar uno de estos Buah Vaya pedazo de parry Que te acaba de hacer, bebé Que tal Mel Que tal todo Guapa Me flipa como explotan Tío Os digo Me flipan como explotan Joder Esto sueltan pólvora Pero ¿Hasta qué hora le das? No lo sé, Allen Hasta que Infarte Hasta que me dé Un infarto cero Hasta que me dé Un perrenque aquí Pero bueno Pero bueno No tendrás en mente Acabarlo hoy No, Marta No, no, no No, no No, lo que pasa Que como no está Mopo Tío Si no está Mopo Puedo A ver si me entendéis Si no está Mopo Puedo jugar más de chill Entonces no tengo ningún problema ¿Sabes? Yo muchas veces Que termino directos Y tal Realmente no es porque yo No quiera Porque estoy muy a gusto Aquí jugando con vosotros Es por el hecho De que por ejemplo Cuando está Mopo Tío, no puedo ¿Sabes? Porque tiene que salir Y tiene que hacer cosas He visto un mando de play De chocolate Que me falta para coger Para cogerlos Pero no llega Que haya molestado Aquí en Asturias No, no, no Las cosas de comer Es complicado Pero bueno Se agradece Muchísimas gracias Muchas gracias Mel, guapa Lo que importa Es el El querer hacerlo Muchas gracias El detalle Aquí un rato más Es relativo Sí, es relativo Ya me conocéis Cosas de padre responsable He oído hablar de ellos Sí, bueno Hablan de ellos Manu, ya sabes Ya sabes cómo va Bra ¿Podría bajar aquí? Oye Me raya un poco La música La música de esta zona Sé que es como para tensión Y tal Pero joder Me raya Madre mía Estigo escuchando lo mismo 20 minutos Me raya Me raya un pelín Amiguis La DC Sí, claro Claro que lo hacen Por supuesto que lo hacen Adrede Claro Lógicamente Lo hacen Para molestar Qué sensación Hay veces que siento Creo que están arriba Pero da la sensación Como que te vienen por detrás Siguiente Este 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 Leonardo Este Leonardo Es un Es 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 un Divertido Escrabajo Ornamentado Mola Vale Pues el tesoro de aquí Ya está Es largo el juego Yo creo que la primera partida Te durará como unas 20 horitas Si te pones a hacer un poco secundarias Buscar los tesoros Y tal Y jugar un poco de chill Como estoy haciendo yo Yo creo que nos llevará como 20 horas O algo así O igual algo más No lo sé Yo tampoco estoy mirando mucho Voy de chill completamente Hombre El Resident Evil 4 ya te dura 15 horitas El original Te dura 15 horas tranquilamente Vale Un segundo ¿Cómo Puedo llegar ahí? Vale ¿Desde dónde tengo que...? Ah, vale Vale Mierda Desde donde estaba Escalera Claro, es que hay una escalera ahí Hay una escalera ahí Que sube Que no No cogimos Esa escalera Vale Pues como veis Esto es la parte del nido Al parecer Pero no es como era Al original Es un poco diferente Hombre Esta es más currada Esta está bastante más currada Que descanso Amigo Deja de cogértelo todo Es que soy un vicioso Eso es Sigue siendo igual de molesta A Ashley Sí La parte de Ashley La parte de Ashley Me parece mucho más guay ahora La parte de Ashley Me parece mucho, mucho más guay Ahora, la verdad Mucho más ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Cómo estás, compi? Uy, nos están dando mucho tema aquí Eh, ¿qué puede venir ahora? ¿Qué partes faltan aquí en el castillo? Eh, falta la parte de los dos De los dos tíos con cuchilla Falta la parte del robot Que no sé si estará Falta la parte de El El La mano derecha de Salazar Exacto Uf Ojo, eh Que las partes que faltan Son muy puñeteras, tío Todas, eh El sirviente Sí, 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 sí Genial Ahora hay dos Hostia, tío No esperaba que me viniera por ahí No esperaba No esperaba que me viniera por ahí No esperaba para nada Que me viniera por ahí Es que me vino por la derecha, tío Menudo trolaco, chaval Vale Vale, yo creo que en esta sección Lo que vamos a tener que hacer Aparte de pasarlos fatal Yo creo que va a ser Eh Intentar utilizarlos Intentar utilizarlos Para eliminar a los otros, tío Joder Con lo bien que llegábamos, tío Me cago en la leche Merche No, hombre No No No, no, no Esa sección Esta sección Buah, tío Es que No, no Estoy vivo, eh Estoy vivo Pero es que esta sección Hay que hacerla mejor, tío Esta sección Puede hacerse mejor Puede hacerse mejor Y va a haber que utilizarlos a él Genial Ahora hay dos Eso hay que hacer Eso hay que hacer Eso hay que hacer, tío Joder Tío De verdad, eh Intenté hacer el parry, tío Pero nada No quiere Y va a haber ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilos Relajémonos Vamos a esperar un minuto Y a ver como tira esto Mira, me acaba de hacer Es que en eso falla mucho, tío En eso falla mucho, tío Detecta mal Detecta mal Aparece Y le das Y golpea al aire, tío Pero es que lo hace Continuamente Continuamente, tío Continuamente lo hace, tío Y no sé por qué lo hace Es que vas a Te pone RT Y le das RT Y hay veces que se mueve el tío Y no lo detecta Entonces, ¿qué haces? Das un cuchillazo al aire, tío Y es súper molesto y frustrante Porque te estás currando media hora La fase Y porque el rollo no detecta bien Tío Te jode la puñetera fase ¿Sabes? ¿Sabéis lo que os digo? Sí, lo sabéis Vale, vamos a... Bueno, ya que tengo aquí esto un montón Voy a recargar Y voy a hacer eso Es como que tiene que prepararlo ¿Sabéis lo que os digo? Es que da esa sensación, tío Cuando estás jugando, tío Tiene que... Tiene como que prepararlo, tío Tiene que prepararlo, tío Ahora necesito metros, tío ¿Por qué no se muere? Porque estamos en hardcore, tío Y en hardcore aguantan 5 o 6 impactos Es que ese es el que quiero yo Pillarle un poco A distancia Porque a ese le queda poco, tío El de la izquierda El que la izquierda es El otro está Le queda nada, tío Le queda nada Si te hacen una suscripción de 6 meses La cobras del tirón o la pagan cada mes No tengo ni idea, Mac Ni idea, bro No tengo ni puñetera idea, tío Te soy completamente sincero Ni zorra No lo sé, tío Vaya hambre Joder Bueno Se va a poner en el sitio más por culero, tío Es que no quiero salir mucho, tío Porque como salga mucho me revientan No tengo tiro Tengo que tener un tiro claro, tío Buala, que están montando a la derecha entre los dos, tío ¿Dónde está el otro, tío? Sí, se pegan entre ellos Sí, se pegan entre ellos Lo que no sé es si les cuentan daño No tengo ni idea Es que quiero matar al otro primero, tío No quiero ponerme a... Quiero matar al otro primero Porque prefiero tener a uno controlado Que a los dos por ahí, tío Buah, es que ahora mismo aquí no puedo disparar ¿Dónde hay un molotov ya? Es que ahora mismo no quiero disparar aquí Tengo que tenerlos en la misma sección Para controlar un poco por dónde vienen, tío Porque si me veo uno por arriba y otro por abajo Me revientan, tío 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 Joder Tío Tío Ese ha caído Ese ha caído Ese ha caído Ahí está Buah, pero el otro, tío El otro no El otro hay que pegarle El otro queda toda la vida El otro, ¿eh? ¿Por qué se rayó? ¿Por qué te rayaste, tío? No sé por qué se rayó, tío No, no, no ven No sé, no sé por qué Tío, pero, pero, pero ¿Qué cojones? Pero, ¿por qué me vio? Pero si no puede verme Ni estoy haciendo ruido ¿Cómo me va a detectar? Pero, pero, ¿por qué? No tengo ni zorra No sé, no sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Qué largo es esto, tío? Es que es más largo que un día sin pan, macho Es que es más largo que un día sin pan Esta movida, tío El ruido de las chancletas, tío Puede ser No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No me puede escuchar Ahí, tío No puede, no me escucha ¿Cómo me va a escuchar? ¿Por qué hace eso? No tiene sentido No lo entiendo, tío No lo puñetero entiendo Y si no es ciego Puede ser Que este vea No tiene puto sentido Eso que está haciendo No tiene puto sentido No tiene puto sentido Eso que está haciendo, tío Tío, que no estoy haciendo ningún ruido Estoy en otra parte de la habitación Y se china Porque si viene ¿Sabes? No tiene lógica No tiene Bueno, lo hará porque le da la gana Pero Esto que está haciendo ahora De que te venga hacia aquí Porque sí No tiene lógica No tiene por qué Pero es que además El cabrón no da la vuelta, tío Os está Os está oyendo A vosotros hablar Y entonces, claro Pasa lo que pasa Huele mi olor de batalla Puede ser No sé Es que no lo sé, tío Es que no entiendo Por qué va a hacer Es que además El cabrón no da la espalda En ningún momento, tío No puedo dispararle Estoy intentando Dispararle por la espalda Y no puedo Porque no me encuentro De espalda nunca Como me duele, tío Gastarme esta mierda aquí, tío No entiendo, tío Yo creo que esto lo hicieron Yo creo que lo hicieron Para hacerlo más difícil Todavía Para tocar más los huevos Básicamente Digo yo Porque otra explicación No la encuentro Es que no estamos haciendo Es que no estamos haciendo Ningún tipo de De sonido, tío ¿Sabes? Yo creo que una de dos O lo hicieron para así Para tocar los huevos Simplemente Pero esto Es que no estás haciendo Ningún tipo de Desruido, tío Y además el cabrón No da en ningún momento La espalda, tío Nada Es que hasta que no Tengo un tiro fijo No puedo dispararle, tío Nada No da nunca la espalda Y te nota, tío Es que no sé por qué lo hace Vas a hacerme ganar Gastar mis granadas Es que las granadas Además tampoco sé Ni si van a valir Joder, vamos a tocar los pelos Hostia, vaya Es esto, tío No es Ni medio normal, tío Tío, soy De verdad Es que Soy No puedo ponerme detrás de él No puedo ponerme detrás de él Imposible El tío se da la vuelta siempre Joder, troleada Hermano Date la puta vuelta, tío Joder, chaval Joder, mira que soy un tío paciencia, eh Tengo Soy un tío paciente Pero tío Es que llevo media hora Detrás de este pavo, tío Soy un tío Soy un tío paciente Pero macho Me voy a la fallo Me cago en mi Puta vida Puta vida Puta vida Es que voy a tener que gastarme aquí La de Cristo bendito Y no quiero, tío No quiero gastármelo Porque, tío Es solamente que se dé la puñetera espalda Tío Porque el tío Uno, no te da la espalda nunca Siempre la IA juega contigo Y te Y te da la vuelta, tío ¿Sabes? Y además Hace eso, tío Que es Que cada 20-30 segundos El tío se cruza ¿Sabes? Lo que tendría que haber hecho Claro, lo que pasa es que no lo sé, tío Si es como funciona esta mierda Pero Tío A ver Además luego fallo Cuando lo pillo por detrás Además luego le fallo, tío Es que si me enfrento cara a cara con él Me va a reventar, tío Porque me va a reventar Me va a reventar Si le pillo Si me pongo a pelearme con él aquí de frente Me va a puñetero reventar Y voy a tirar aquí una hora, tío Me voy a Voy a gastar una hora No No quiero enfrentarme a él de frente, tío Porque me va a crujir Te mete un hachazo Te mete un hachazo de esos Y te destruye, tío Bueno, no quería gastarme a él, tío Igual esto está hecho para ir a saco No, esto está hecho para ir con cuchillo Si tienes un par de cuchillos Este tío estaba muerto hace media hora El problema es que nos quedamos sin cuchillos Porque tienes que meterle cinco Esto, esto sí es Si llegas con cuchillos suficientes Esto te lo pasas de chill Nada, voy a acercarme aquí Él va a venir hacia aquí otra vez Usaste las campanas Las campanas las destrozaron ellos Que además luego cuando tengo una oportunidad La fallo, tío Literal Cuando tengo una oportunidad De darle la espalda La fallo Vete para allá Que vaya tiro de mierda, tío Díaxilo Das, ¿verdad? ¿Marazón? Gracias por ver el video. 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 Ojo. tío. Es que la munición... La munición escasea, tío. Entonces quería ir... Quería guardármela, tío, la verdad. Pero bueno, nos llevó un rato, la verdad, porque fue un coñazo. He de decirlo. Fue un coñazo, eh. Fue un coñazo. Fue un coñazo. Pero bueno, se hizo, se hizo, se hizo. Se hizo, compis. Es que, hombre, nos ahorramos un montón de munición, tío. Sí, 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 total. Para el último, para el otro no hace tanta falta, porque si tienes un cuchillo, guay. Pero para este último, la mesa, tío. Os lo recomiendo. Si lo jugáis, hacedlo de la mesa y tratad de utilizarlos. Tenéis que utilizarlos, para que hagan daño para que hagan daño con... Para que hagan daño con... A los otros, a los pequeños. Porque los pequeños dan mucho por el saco. Vale. Bueno, bien. Ha estado guay, eh. A ver, nos enrollamos más de lo que me gustaría, la verdad. La clave son las campanas. En esta zona solamente hay una. Y por norma, las destrozan. Quiero decir, la campana no es como en el original. No es como en el original. Aquí la campana hay una. Y... salen muchísimos más enemigos que en el original. Mucho más. Quiero decir, aquí salen... Igual te salen 12, 14 tíos, eh. En oleadas. Es bastante más difícil aquí que en el original. Hombre, ¿dónde va? Vamos, de largo. ¡No te acerques! ¿Estás herida? ¡Cuidado! Por favor, continúa. No te resistas, querida. Joder, qué poco... No me gusta nada cómo le queda... No me gusta nada cómo le queda... La voz, tío. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡No! Vale, ahora viene... Viene la parte del enfrentamiento... el enfrentamiento con... con el... guardaespaldas de Salazar. Vuelve a la superficie. Sin ganas de vivir. Hostia. Hostia. Leon, hijo. El humor. El humor. El humor, Leon. Cuidado. La madre que te parió, Leon. La madre que te trajo, hermano. El humor, papá. Madre mía. Llegó Don Comedia. Me estoy aclamando el aterrizaje. Hostia, tío. Pero vamos a ver, Leon. Hermano. Pero y este... Pero... Pero Don Comedia, ¿qué, tío? Llegó Don Comedia. Vamos. O sea, tengo que... Ay, Dios mío. Se viene arriba. Sí, se viene bastante arriba. ¿Eh? Son insectos, tío. Insectos. Ah, ok. Vaya hijo de la gran chingada. Joder, menuda hostia que me dio, tío. Vaya, vaya hostia que me dio, tío. Me quitó media vida, chaval. Madre. Esta es... Esta parte es como si fuera la zona de las cloacas con los bichos, ¿recordáis? ¿Recordáis que había una zona... Eh... ¿Recordáis que había una zona en tal? Pues... Y algo que va a estar normal. No, no, no. Estoy jugándolo... Estoy jugándolo en hardcore del Tiri. Estoy jugándolo en hardcore del Tiri. Lo empezamos en hardcore y lo terminaremos en hardcore. Hardcore. Con J, hardcore. Hardcore. Hardcoreta. Hardcoreta. Por aquí no subo ni borracho. Hardcoreta. Hardcore. Hardcore. Nota la del prisionero Dice ¿Qué tiempo habrá pasado desde que me encerraron aquí abajo? La poca comida que no estaba al principio Ya no existe, no nos dan nada El dolor del hambre y las sed son insoportables Amarillores ha rendido y ha bebido el agua negra El primero es transformarse Fue Herminio, estaba tan débil que no podía ni caminar Poco más tarde se volvió loco de repente Cuando todo había acabado Había dos muertos, creo que no deberíamos beber De ese oscuro líquido, mi querido Abelardo También murió, aunque luchó hasta el final Lo único que puedo hacer ahora Es honrar sus cuerpos y rezar por que sus almas encuentren la paz Oh Dios, ¿por qué nos haces pasar por esto? Ah, mira También hay corona, tío Vale, hay corona como en el original Hay corona como en el original Incrustar gemas Vale, puedo meter Una aquí Otra ahí Por dúo O dúo Dúo y trío Pero nada, no voy a poder No De momento no podría No podría No falles con el RPG esta vez ¿Qué RPG? ¿Qué RPG? ¿Qué RPG? 5 iguales, no se puede Porque si os dais cuenta Hay gemas redondas Y hay gemas rectangulares No se puede No se puede, no se puede Sí, lo de las joyas mola muchísimo Lo de las joyas mola muchísimo Lo de las joyas es genial La verdad es que es una pasada Eh... Dadme un segundo Crear No, no puedo No puedo No puedo, no puedo, no puedo Vale, no puedo Os he dicho que no puedo ¿Ves algo recortado a comparación De lo original? Hombre, sí que hay secciones Que no están Sí que hay secciones Pero no se echan de menos Para nada La verdad es que no se echan de menos Sinceramente No, no me jodas Tortilla, tu salud Venga Joder, me comía un pincho ahora Poncho, hermano Me comía un pinchazo ahora, eh Te lo digo De tortilla El señor aprieta Pero no ahoga El señor aprieta Pero no ahoga Es súper rejugable Todos los Resident Evil Son súper rejugables Todos Absolutamente Pocos juegos hay más rejugables Que un Resident Evil, eh Os digo Pocos juegos hay Pocos juegos hay Pocos juegos hay más rejugables Que un Resident Evil Tengo Pocos juegos hay más requeced Bellas Vale. Bueno. Cállate, anda, que me tienes frito. Me gustaba más el otro, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Me gustaba más el otro. Vale, esto sí podemos venderlo. Joder, es que hay que reparar todo el chaleco, tío. No pienses en ello, no pienses en ello, no pienses en ello, porque si piensas en ello va a ser una jodienda. Prueba eso a ver qué tal. No siempre tengo eso en stock, forastero. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo? Que no te... Que no te maten. Simpático. Eres más simpático, muchacho. Eres más simpático que una patada en el estómago, es un normal... Digo, amigo. Dice, la instalación de las luchas de nitrógeno líquido que solicitamos en el pasado ha sido completada. El nitrógeno líquido es una sustancia peligrosa. Su exposición puede causar ceguera, congelación, incluso la muerte. Vale, ¿esta sección se podrá hacer sin gastarte mucho tema? Porque se podrá hacer sin gastarse mucho tema. Vale, estas son las trampas, creo. Porque esto va por tiempo, ¿no? Mayo, nueve años después de mi despertar. Cuando afloje esta válvula, el líquido negro entrará a mis venas y circulará por mi cuerpo. Dice, estoy seguro que será la experiencia más dolorosa de mi vida. Espero juicio con ansiedad, es un honor sufrir el santo renacimiento. Mi siguiente despertar será como el verdadero siervo de mi amo, el señor Ramón. Yo, Isidre, o Erte Talaver, hago este juramente. Sobrepasaré las limitaciones del hombre y me convertiré en el verdadero siervo de Dios. Encontraré a los herejes y resujeré a su verdura. Quiero decir, porque si no me equivoco, va por tiempo. Podrás hacerlo sin... Un cuchillo. Dice, para ahorrar energía hemos apagado algunas máquinas y cubriendo el ascensor. Puedes restaurarse en el panel de control. Ahí está. Es más alto que el castillo original, pero también es verdad que las partes más importantes tienen que haber zonas de castillo que no tienen mucho encima de tener algo así que... Yo creo que las partes, es un poco lo que comentas tú, las partes más importantes están y la verdad yo no... No he hecho mucho de menos, sinceramente. Se me oye, tío. Voy a pegarle un par de tries a ver si podemos hacerlo a esperar, tío. Es que... Joder, si nos ahorráramos... Gastar aquí movidas... Buah, sería crema, tío. Claro. Porque si no vamos a salir de aquí reventados de la vida. Vale. Tío, aquí me marca aquí algo, pero no puedo entrar. ¿Cómo va esto? Es que me marca aquí un tesoro. ¿Cómo puedo entrar? No sé cómo puedo entrar ahí. No sé cómo puedo entrar ahí, chicos. No veo ninguna escalera, ni veo nada. Ni ningún bujero. ¿Cómo se puede...? Ah, espera. Espera, puede que sea... Puede que sea con el ascensor. Porque como veis, ahí hay un piloto. ¿Por la tubería donde la palanca? ¿Qué tubería? ¿Esta tubería? Yo creo que es abriéndose esta puerta. Yo creo que es abriéndose esa puerta. Vale, tengo que ir ahí. Vale, esto está cerrado. Supongo que se abrirá cuando metamos energía, supongo. Hostia, Leon, papá. No puede ser. Hostia, pero a ver. Parkour. Leon, me cago en mi vida, bro. Pero estás hecho un fiera. Pero, ¿y el Leon? Pero, 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 Leon. Pero, Leon, ¿qué me dices? Vale, bueno, vamos allá, ¿eh? Vamos a intentar a ver que... A ver si aguantamos. Este pack flip que te acabas de montar aquí, ¿qué? Hola. Tú, la escota de Ramón. Vamos a refrescarte. Vamos. Vale. Bien. Probamos a entrar a la izquierda. Este es el, sí, sí. Este es el que había que congelar. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vamos por la mitad! Un tropo de izquierda 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 Vamos, que ya está Vamos, que ya está Vamos Vamos Buena Tu sufrimiento cesará Tal y como ha cesado el de nuestra nueva hija Quien acaba de unirse a nosotros en comunión Y ahora es de nuestra carne De nuestra sangre Mi fiel discípulo le mostrará el camino Ve ya Otorga a estos niños perdidos la salvación Como desees Te haré un descuento Bien A ver, el tema de tropea Aquí no sé que suelta Sí que, por ejemplo Si no me equivoco, en el original te soltaba La joya de la corona Si no me equivoco Aquí no lo sé Aquí no lo sé Capítulo 11 Aquí no sé Aquí no sé No sé que te dropea, eh Os digo ¿Estás mejor? Sí Creo que funciona Lo malo Es que solo hemos ganado tiempo Los efectos desaparecerán Muy pronto ¿Listo para irnos? No te preocupes Ashley es la prioridad En ese caso El objetivo está claro Ven ya, Sancho Panza Rescatemos a la princesa Dulcinea Te vas a hacer daño Era mi lanza Vale, hay prisa Loquillo Vale, o sea que esta es la parte De la... ¿Qué pretendes? Es la parte de la mina Es la parte de la mina Ahora ¿Qué venía ahora? ¿Qué venía ahora, tío? No recuerdo, tío La mina Ah, bueno Ahora vienen, claro Los dos trolls Claro Dice Fecha 11 de octubre Hoy ha sido el peor día de mi vida Es el cumpleaños de mi hija de 5 años Pero aquí estoy En un barco destartalado En dirección a un vertedero Perdido a la mano de Dios Si no fuera por la paga Nadie aceptaría trabajar Medio de la nada 19 de octubre Los de Castillo No dejan de repetirnos Que tengamos cuidado Durante la excavación Pero algunos de los nuestros Ya se han colapsado Tras respirar algo del polvo Aquí está pasando algo muy raro Y no lo están contando Demasiados secretos Yo también he empezado a toser Debería dormir 26 de octubre Algo no va bien Hoy he vomitado sangre tres veces más Y estoy tan débil Que apenas puedo moverme No debería haber venido aquí Vine por el dinero Pero al final voy a pagar el precio Soy un padre terrible Lo siento mucho, cariño Teremecerías algo mejor Octubre Esta mañana cuaveza no funciona ¿Por qué? Más sangre Vómito Muchos insectos trepan Oigo voces Un buen día de trabajo Escavar está en placentero Soy tan feliz Haré lo que sea Lo que sea por los Salder Pues no parece muy malo ¿No? Lo bueno es que no parece muy malo ¿No? Quiero decir Ellos están encantados O sea Bienvenido Tengo por aquí Alguna que otra rareza Forastero Cuatro Nos gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Tío Me compro esto Me compro esta Y la meto A la corona Porque si pillo esta Se la meto a la corona Tío Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Ah Sabía que elegirías eso Que no Cien mil Cien mil Cien mil Dúo y trío Uno con ocho O cinco O cinco Ey Espera 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 Mejor Mejor Aza Muchísimas gracias Guapa Muchas Muchas gracias Un besazo enorme Muchísimas gracias Por esa Raíz Muchas gracias Eh Puedo meter un quinteto Incrustar gemas Vamos a meter Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Y metemos esta Noventa y ocho Mil ochocientas Quinteto Antes estábamos metiendo Dúo y trío Que es uno ocho Y ahora te metemos Quinteto Que bonita Eh Por dios Que bonita Eh Pues unos dineros más Estupendo Vale Vamos a vender Me han entrado Productos nuevos Amigo Forastero Te pagaré una fortuna Por eso Eh Eh Eh